Monte Ecuador presenta Forum Mountain Hola amigos y amigas, seguimos compartiendo información de Forum Mountain, un proyecto de Monte Ecuador. Comenzamos la primera temporada con el volcán Cayam, que incluyó tres meses de trabajo que fueron, turismo, historia y seguridad y la participación de cinco ponentes. Ahora continuamos con el segundo foro, el volcán Altar o Capagurco, realizado en la Universidad Central del Ecuador, que contó con varios expertos del tema. Bienvenidos y bienvenidas. Se organizó y moderó la actividad en tres mesas, historia, turismo y montañismo. El foro inició con historia, con Antonio Morales, sociólogo e historiador, quien compartió sobre las primeras incursiones al volcán Altar en el siglo XIX. Y tras su paso en junio de 1802, vienen las secuencias de aventureros, buboneros, viajeros, científicos y exploradores. Uno de ellos, Jean Merrel, un francés que admiró igual las montañas, vio esa cultura de la gente, esa capacidad de nuestros recursos que tenía para abastecer a Europa. Ya no iba viendo desde esa época el potencial que tenía para la economía y también para el turismo. Porque las ideas empezaron a meter muy rápidamente a raíz de la publicación de la obra Cosmos, de esos 80 tomos, en los cuales casi dos están dedicados a Ecuador. Y casi seis páginas a mi machete querido, a más de los nueve volcanes, fue escrito por el varón Alexander von Humphrey. Y esto también motivó a que en 1850, un científico norteamericano, Morris Banner, con su esposa, recorren todos nuestros andes y se leen una reseña espectacular sobre el altar. Ellos son los primeros en que hablan de este inmenso glaciar que había en lo que hoy está, esta laguna amarilla. Un glaciar del tipo plano y que hizo las primeras fotografías, las primeras ilustraciones, en las cuales mostraba al glaciar derrumbándose en su cascada, como eran los espinos, como se solía dibujar e ilustrar los glaciares de los antes. Y a más de eso, bajo esta cascada estaba el glaciar recuperado. Es decir, era un glaciar muy dinámico y viviente. En 1850, él escribió su obra en 1859. Motivado por esto y por la bendición que hizo García Moreno a los científicos alemanes, llega a Virgen Reis y a Alfonso Stumbo. En el establecimiento del Congreso, voy a explicar lo de Alfonso Stumbo, que realizó cuatro incursiones aquí al altar. Cuando llega, estuvo en el altar, hace su ingreso por lo que es la ruta hoy clásica de Penípe, Candelaria, sube a Releche y de Releche tomó casi nueve horas para llegar al rango izquierdo de lo que sería hoy esa grada, o esa represa donde está arriba donde está la laguna. Él también dio y dibujó este glacial con este trabajo, con el bien de glacial remontante. Pero lo importante de él es las descripciones ya sobre el paisaje que hace. En los escritos de él está, es uno de los eventos volcánicos, es una obra maestra del volcanismo de Punta. Así lo dice ya el Alfonso Stumbo. Y de las tres incursiones que él hizo en mayo, octubre y noviembre, solo una tuvo la particularidad de verlo despegado, tanto en la noche como en el día. Entonces ahí hizo la referencia de que es un circo y miradura, de que hay un glacial todavía dinámico, vivo, y que tiene la cascada y que tiene su pie como glacial remontante. De dónde está saliendo la famosa, se llama Leche de Glacial, es decir, es agua blanca que nosotros ya no alcanzamos a verlo. Y además hace una referencia de que el circo tiene una connotación estética importante, ya que desde su inicio tiene unas alturas moderadas. No es como los glaciales que había visto a él en Europa, que tenían el carácter de la motaca, es decir, con las puntas bajas. Este tenía al abispo y al canónico como puntas altas que le iban dando esa forma de armadura y con esa uniformidad. Y ahí va describiendo los corrantes, las neviscas, que iban alimentando a ese glacial. Bueno, él hizo su ingreso por, como les decía, que es el clásico, hizo un ingreso también por el Valle de los Tiacos, que es la alternativa hoy, subiendo por Quillac a Bocatoma, y de Bocatoma a lo que se conoce como Cueva del Oso o Puertas. Y arriba nos da un nombre importante, lo que nosotros hoy conocemos como campo italiano, ahí es la región del Condorazca. Es un nombre importante que tenemos que recuperar. Hace un ingreso también por la parte esta de los páramos de esta montañita que está a un lado de la... como siempre se sabe el nombre, está arriba de Chango. En los ojos subió a los páramos de... arriba de los páramos de Chango y descendió hasta el pueblo este de Aluquiles y salió a esta hacienda de Calpi. El otro ingreso que hizo fue por la vertiente, esta de la vertiente sur, llamémosle, de los páramos de Timís en el Tupurago. Entonces, él tenía todita la... llamémosle el escenario, el panorama, y nos pudo realizar esas primeras ilustraciones que nosotros vemos. Entonces, con estas informaciones, las de Von Reis, las de Stügel, las de Morris Wagner... Ah, también hay... antes de Morris Wagner ya hacen dos alemanes de una entrada, que se llama Bertolt Simen y el otro es Hermann Karcher. Todas estas informaciones las toma en Europa Hans Meyer y él llega en 1903 a hacer una de las más espectaculares entradas y ya con una referencia y con una información cabal de lo que es la geografía, de lo que es el paisaje, de lo que es la biología, la forma y la flora, ¿no? Y algo fundamental, como siempre lo han dicho, ¿no? Los elementos de la cultura. Muy fundamental en cualquier estudio científico. Siempre el conocimiento especulativo será parte fundamental para un avance a nivel de lo científico. Hace su ingreso, bueno, llega, es importante, es anecdótico, ya que no ve, porque llega a Río Bamba y aquí le caen un poco de boneros, un poco de gente que piensa que los científicos siempre van a gastar oro, diamantes o plata. El resto son los hermanos Puyol que habían conocido a Stügel y a Reis, y ellos le conversan con sus experiencias a Hans Meyer. Igual el señor Costales, que es quien le aloja y le da las primeras informaciones, le consigue los guías, y ahí está uno de los guías fundamentales. Siempre en los científicos, claro, la importancia que tienen los guías nativos, porque los científicos no conocían, pero las rutas lo conocen, la gente, los leñadores, los cazadores, inclusive los yachas que van a buscar las hierbas en la montaña, son ellos los primeros conservadores de los guías. Entonces aquí consigue a Santiago, uno de los guías que formará parte de esta caravana, y a dos guías que ya estuvieron con él en el Chicoazo. Como ellos suben, pasa el río Chapo y hace ahí una ilustración, un dibujo del puente ese famoso, que ustedes verán en cuántos libros, en cuántas revistas de montaña, el puente que está sobre el río Chapo, que ya lo dibujó Jumbo, y que seguía en funcionamiento en 1903, que ya en 1872 pasaron por ahí, inclusive a caballo Stubel y Reyes. Este puente, una maravilla de la arquitectura de la región, levantado sobre cuatro pilotos, sobre cuatro puestes y tejidos con cabullo. Todo este paisaje del Chango y del Cerre Leche era de hileras de cabullos, el cabullo, una planta que estaba desapareciendo de nuestro paisaje, y de la cual sacaban el hilo fino para largar las ogas, las aracias, los tapices y cuantas otras cosas. De aquí sube y empieza a subir hacia Penipe, y ahí él ve las primeras bases de la montaña, y las reviere como grandecita, las dioritas y estos esquistos grises o blancos. Y ve unos pilones o vetas de huya o cargón de piedra, que dice que eso servirá en un tiempo muy cercano, hasta cuando llegue el ferrocarril, y podrá utilizar como combustible hacia aquí. Todas estas descripciones las va realizando de una manera con mucho detalle, con mucho peso específico científico. Hace una descripción de cómo era una choza, una choza hecha de pajas circulares, y en el medio, en el medio está sostenido por un chavaquero, o el párrafo de la camulla, dividido por las esteras. En un lado está el dormitorio de la familia, que por corchón está la paja, por la paja una hierba seca, y como codijas están los cuernos de los animales de ahí. Y en el otro lado está la cocina y todas las necesidades que tienen las ollas, las cerámicas de los aperos. Algo tan funcional, tan muy bien, que no tiene nada que ver con lo estético, pero todo eso lo va comparando con lo que es los campesinos de los Alpes y lo que es los campesinos de los Alpes. Entonces, sube a Candelaria y a Candelaria consigue subir. Hasta Candelaria les lleva el comisario de Penipe, y era el dueño de la Hacienda Releche, donde le consigue el resto de los caballos y de las muras, y los guerreros que no querían subir, no querían ir allá. Entonces le pregunta que por qué no quiere irse, o no quiere acompañarle a esta... Ella dice que no es por el miedo al placer o a la montaña, sino que el cobre les daba bien. No les daba permiso a que falten el domingo a la misa. Entonces, cosas como estas nos van dando cuenta de la vida cotidiana bien interesante de nuestro pueblo de Alejandro. Llegan a Releche y en Releche ya hacen una visión de que tiene unos tres valles altitudinales. El Valle de Candelaria a 2.750 metros, el Valle de Releche a 3.117, y arriba a 3.800 y pico, ya lo que sería el Valle de Cocianes. Cuando llega Hans Meyer al final, es decir, a la parte ya más oriental del Valle de Cocianes, se da cuenta que ya no existe la cascada de Glaciano. Ya no existe el glacial reventante o el glacial restaurado. Únicamente está el glacial arriba. Está, pero un glacial ultimo. Está un glacial, como dice, roto, reventado, y está en franca, desaparecido. Habían sido solo casi 30 años, pero había desaparecido un poderoso, un tremendo glacial que vieron, que tenía hasta con crecer reventante. Entonces, él, haciendo, recordando y enamorando lo que se exaltaba, Estubel, entonces hace otra reverencia a esto, y le subica a todos los picos que ya le daban a Estubel. Porque antes este se llamaba, le llamaba Cerro de Cocianes, o el Capacurco, pero el Valle se dejó de usar. Y quien nos puso los nombres, quien puso los nombres, pues Estubel. Él puso Monja Mayor, el Tabernáculo, el Odísmo, el Canónico, y los otros. Porque en la época de la colonia, solo se le conocía como el nombre del altar. Haciendo referencia a esto de los nombres cocianes, quiere decir sublime. Igualito a lo que es de las montañas, las dolovitas, a las que se les conoce también como las montañas sublimes. Aquí ya hay una apreciación de subjetividad, de estética en las sociedades antiguas, quienes calificaron a esta montaña como algo sublime, como algo espiritual. Les decía que también, en una de las, un gran aporte que hace, el quinto aporte que hace Hans Meyer, es la descripción del asunto botánico, que es el raro, el psiquiólogo, la descripción del asunto del paisaje, la descripción muy detallada y muy minuciosa de todas las plantas, de toda la, de toda esta geografía, de esta geografía. Y ahí empieza a manejarse todo lo que cumple el plantión, la geografía de la, la geografía de las plantas. Y él dice que aquí, no ha visto ninguna parte del Ecuador donde las plantas hayan ocupado un sitio tan alto. Hoy tienes el sitio paja, el río hoy, de la huna amarilla, tiene ya panzas casi hasta, hasta muy alzado mismo, ese modo de represa que tenemos ahí. Entonces, hemos asistido, a través de la historia, a una agonía muy temprana de uno de los glaciares más espectaculares. Pero, en cambio, queda ahí aún el circo vulcánico espectacular de los, de esos, de sus, de sus picos calificados por, por los tubos como que ha sido una erupción poligénica, es decir, de varios eventos. En cambio, Hans Meyer dice que fue de un solo evento y por eso tiene esa forma estrellada, esa forma puntiaguda donde las, las, los alzamientos son tan salvajes pero eso le da esa espectacularidad al altar. La segunda mesa, turismo, la conformó Juan Carlos Vallas, fotógrafo profesional, quien contó sobre su experiencia en el Capagurco. El altar para mí es como un mito, o cuando empecé a descubrirlo fue como un mito, he ido cinco veces y de las cinco veces apenas hace 15 días, casi 15 días, fue la primera vez que lo vi en su plenitud. Entonces, esa es también una parte de, como fotógrafo, también es una parte de perseverar y de ir y de buscarlo, ¿no? A veces uno puede tener suerte e ir a la primera y hacer la, la mega fotografía de su vida, ¿no? O demorarse cinco veces, ya dos años buscándolo y apenas hace 15 días lo descubrí en su plenitud, como dije, el espectador, aunque me falta mucho, yo llevo ya como 10 años recorriendo algunas montañas del Ecuador y quiero mostrar a la gente, a mi público, fotografías que antes nunca lo han visto, entonces me especializo también mucho en hacer fotografía en la noche y el altar no se ha dejado hacer una muy buena fotografía en la noche, ¿no? Esperemos que con el tiempo lo logre hacer. Podemos pasar un... ¿Quién? Ya. ¿Listo? Como les decía, la primera ocasión que yo fui, fui igual desrevenido, no sé si algunos ya han hecho el recorrido al Valle de Coyanes, si uno se va en tiempo invernal, es un verdadero rodazán, ocho horas hasta llegar al refugio al valle y para ver un paisaje más o menos así, lleno de nieblina y que también tiene su belleza, ¿no? Y hay que aprender a descubrir con el tiempo y me emociono mucho escuchar las primeras intervenciones, ya no es solamente un cúmulo de rocas, sino que también es sentir su presencia, su espíritu de la montaña y estar en paz con eso, ¿no? así sea un cielo azulado o sea un cielo con nieblina también tiene su belleza, tiene su encanto y la primera ocasión que uno descubre el altar o que yo descubrí el altar fue así, ¿no? Ahí ya tenemos la aproximación ya al, no recuerdo ese el pico que es, pero es a la vista del Valle de Coyanes, ¿no? Siguiente, como le decía para hacer fotografía de montañas uno ya va un poco más preparado que un turista convencional, va preparado a estar despierto toda la noche y a buscar esos paisajes, a plasmarlos con el equipo necesario, con una buena cámara, con un buen trípode y pasar toda la noche y esperar que se despeje mientras los demás están durmiendo. Luis Javier Falconi también fue parte de la Mesa Turismo y habló sobre la gestión turística en el Volcán Altar. Ok, aquí tienes dos cosas, ¿cómo llegar a Altar? Candelaria y Quine, son los dos lugares, son los dos juntas parroquiales por los que podés llegar. Estás dentro de Bamba y te vas por la parte norte y es la que te permite acceder a Candelaria y donde cuando puedes ver está el encañonado y está la Laguna Marilla en el medio. Eso es lo imponente cuando lo ves de frente. Y la otra que puedes venir en cambio es por la parte de acá abajo que es la parte de Quine. Pero es un mundo en sí porque para que ustedes sepan es muy raro, casi imposible hacer un ida y vuelta en el mismo día. Es demasiado cansado. El terreno es bastante agresivo, es uno de los temas que se deben tomar en cuenta. Y bueno, las fotografías que tenemos son gente que está haciendo ultra trello. Si tú quieres darte toda la vuelta necesitas dos noches, tres días de campamento. Todavía no estamos haciendo ninguna escalada, sino simplemente es un trekking. Es un trekking fuerte, hay lugares con trekking de 45 grados, incluso de 45 grados y prácticamente dos a tres kilómetros de zonas que son constantes. Mucho del tema es que tiene un humedal grande y las condiciones de acceso y hacer desde un lado que es por Penipe, la Candelaria, Releche y todo lo demás, para Valle de Coñanes que es la parte de arriba, incluso vemos Valle de Coñanes. Un poco esta oferta que tiene es una oferta bien interesante porque es disipiente realmente la operación de la forma que ha empezado a cambiar no es mayor hace unos cinco años, realmente a partir de que empiezan a hacerse los ultra tregues vamos a ver las fotos más adelante donde se empieza a ver y al día de hoy esta es como un poco la oferta de tienes empresas públicas y lo que parece increíble es de una parroquia, es la Candelaria, tiene sus problemáticas como empresa pública pero tiene los tours que está habilitado, ellos avanzan a través del Valle de Coñanes, tema Penipe. Dos, tienes tema de turismo comunitario, tienes una asociación por el lado de Quimia, serían justamente Suela Martínez y tres tienes empresas que también inventen el tema privado. El tour en teoría puede arrancar de 60 dólares y puede llegar a costar hasta 300 dólares por persona, existen prácticamente, ahí se van diferenciando si tienes acampadas, si tienes caballos y todo lo demás. Con los caballos se acorta un poco el tema pero realmente máximo lo que tú te puedes ahorrar con los caballos es un 25 o 30% del tiempo en especial, no más, y mejorar las condiciones de visita. Y de ahí vienen los grandes motivadores como vimos antes, entrar en qué lugares son los que te mueven el flujo. Hay dos grandes correras, la una que es la edición del Capac Urco como ustedes pueden ver, tiene la ruta y lo que llega es netamente a la caldera, a la parte del centro que nosotros veíamos hace un momento. Sigamos por favor. Y el otro que se da normalmente en agosto es este a Altar Ultra Trail Reto Lagunas entonces Capac Urco hace por la parte de arriba y Reto Lagunas hace por la parte de abajo y como ustedes pueden ver justo se llama Reto Lagunas por todo el enjambre de lagunas que tú tienes acá. La experiencia de llegar es impresionante, no creo que sea por el lado que existe, no tiene condiciones, es impresionante, pero sí deben prever desde el punto de vista nuestro eso. En la parte de la Boca Toma nosotros tenemos previsto en los próximos años hacer toda una implementación como en su momento se hizo para el Quilotoa tomando en cuenta las diferencias, las condiciones y demás porque en este momento solo la tenemos como recurso y es un tema que se tiene que hacer para que se pueda compartir con los famosos planes participativos de la provincia que es donde se puede financiar. Y en el otro lado hay una particularidad porque una gran parte del terreno si bien es cierto el recurso es público una gran parte del terreno es privada ahí hay una hacienda que justamente es releche es uno de mis grandes amigos pero obviamente tiene algunas restricciones porque no es público el sendero es público pero el espacio es privado el recurso es público pero el espacio de acceso es privado entonces en cambio el mercado es comunitario y de alguna forma por esa razón la implantación se la puede hacer aquí todavía como les dije está en mucho desarrollo si ustedes me dicen solo para tener las condiciones básicas en parte de la experiencia nuestra se necesita por lo menos una inversión de unos 2 millones de dólares para llegar a tener las condiciones mínimas de desarrollo y de ahí se necesita mucha capacitación los guías no son guías normalmente son personas que están vinculadas a las asociaciones están siguiendo sus cursos de guías nativos o comunitarios en especial pero todavía falta fortalecer eso y todavía falta mucha tecnificación las condiciones de alimentos y bebidas son bastante escasas normalmente si tú quieres tener unas condiciones similares a las que tienes acá en Quito o incluso en las capitales de las provincias deberás comer en las capitales de las provincias en especial por ahora y es que de alguna forma todo es el reto ya cuando veíamos el lado de gestión que es desarrollar capacidades de personas desarrollar el producto y desarrollar el destino entonces aún es incidiente como tal siguen por favor nosotros estas son varias acciones publicitarias como les dije en su momento no existían existen al día de hoy específicamente ya en Chiporazo grande 2019 ya estaba el tema del altar está con los operadores para que se pueda operar de manera directa y hemos empezado a hacer varias acciones a nivel nacional un concurso de fotografía entre otros temas sigamos y como ustedes pueden ver acaba de haber una feria hace unas dos semanas en Guayaquil y ya uno de los estandartes en los prácticamente en los estandes de la provincia ya es ya es el altar como tal en el tema de política pública ya desde este lado del cambio ya empezamos a ver los temas promocionales y como muchas de las personas cuando ya se acercan la foto esta de la caldera es una foto de Juan Ramón González que es un fotógrafo chico racense es una foto hecha con un dron y es impresionante porque también como decía Juan Carlos hace un momento el clima te tiene que acompañar para este tema hasta ahí creo que está todo un poco ustedes han visto cuáles son los retos es lo que hemos podido construir en estos seis meses yendo al sitio a ver por esa razón puedes ver en qué parte se puede desarrollar en qué parte no y cuál se debe fomentar mi teoría es que se va a fomentar mucho más una visitación desde la bocatoma porque puedes tener unas instancias intermedias que pueden facilitar las condiciones cuando tú vas sobre todo con el tema de familia veo de aquí a cinco a diez años un gran desarrollo muy similar al que puede desarrollarse en el pilotón pero no va a cambiar para nada la pureza que tiene per se hacer el trekking ahí y ese es un tema que quienes trabajan en el turismo deben ser muy claros con el turista porque no es un destino que está desarrollado para todos y viene ya el reto de poder construir varios puntos point views en especial para que sea muy accesible al resto de las personas en la última mesa montañismo participó Gabriela Sandoval montañista del club andinismo politécnico quien relató su escalada en la monja grande el clima estuvo muy bueno el nieve muy buena sinceramente nos acompañaron mucho las condiciones climáticas que es uno de los factores más importantes para poder lograr una cumbre porque podemos tener toda la experiencia toda la tecnicidad pero si el clima no acompaña no vamos a poder ascender entonces dentro de todos los factores que se necesitan nosotros lo estuvimos entonces muy agradecidos con la estar que nos dejó ascender la siguiente por favor bueno una foto igual de la herradura de la lista desde la monja y aquí bueno aquí a partir de eso ya no tenía fotos porque ya las cámaras se habían acabado las baterías pero aquí la cumbre es la mitad del camino todavía nos toca regresar entonces regresar el regreso a la montaña muchas de las veces significa mayor riesgo que el ascenso porque ya es de día la montaña ya tiene los efectos del sol empieza a aflojarse la nieve empiezan a soltarse rocas que probablemente estuvieron ahí sostenidas por el frío y los raperes y maniobras que ya comprometemos para nuestra ventaja todo salió bien si fue un poco demorado el regresar al campo otra vez nos demoramos aproximadamente a ver salimos a las 12 de la noche del campamento italiano y volvimos a las 8 de la noche después de todo el frío de la montaña el trekking de regreso otra vez lodoso lo único que queríamos era llegar al río y bailar así que ahí estamos limpiando de todo el lodo y de todo lo que hemos pasado en la siguiente y bueno esta foto ya es de regreso en nuestro caso nos fuimos en un auto propio así que tuvimos que hacer todo el trajín que significa tomar un bus desde Quito viajar a Río Bamba de Río Bamba y dar una camioneta que te lleve hasta la Bocatoma o hasta Quimia o hasta donde te quiera llevar y a la ira está bien porque tú estás fresco no estás cansado pero el regreso ya también es parte de regresar en la camioneta porque todavía no estás en tu casa también se unieron a esta mesa Carlos Paredes y Cristian Vargas montañistas del club de andinismo de la Universidad Central del Ecuador los dos ascendieron al obispo la cumbre máxima del Capac Urco en diciembre del 2018 emocionados compartieron que fue su proyecto máximo en el montañismo un saludo a todos que colicaron de una u otra manera al ser el pegue del obispo por último a la mesa montañismo se unió uno de los referentes máximos del montañismo en el altar Osvaldo Freire más conocido como Ossi quien relató su aventura extrema realizada entre septiembre y octubre de 1995 a continuación un fragmento de lo que fue su participación en el altar no había línea de vista ni hacia Biobamba y no se podía hablar entonces lo que hicimos fue tratar de comunicarnos con Quito cada vez que estábamos en las cumbres y como hacíamos esperábamos que algún colega guía esté en la cumbre o de Chimborazo o de Cotopaxi a que puedan usar para usarles de repetidora y que avisen en nuestras casas que no necesitamos rescate todavía ese fue problema 2 el tercero y que nos ayudó en el Instituto Geográfico fue que en todas las expediciones de la lactar o han entrado por el obispo al tabernáculo nadie había cruzado desde el tabernáculo a los frailes entonces era una zona desconocida no había referencias no había fotos y lo que hicimos fue seguir el consejo de Jorge Anhalse que nos dijo que vayamos al Instituto Geográfico Militar a pedir de favor entiéndase rogar casi dos semanas a que nos dejen ver una foto aérea de los pilotos del ejército o de la PAE que monitorean esa parte y conseguimos una muy buena foto que nos dio la idea de cómo cruzar desde el tabernáculo hacia los frailes 19 días 4 amigos una experiencia inolvidable ustedes chicos que quieren ir por nuevas cumbres nadie ha repetido esa vuelta y es increíble anímesen ¿qué les digo? hemos escuchado dos relatos del uno de la monja el otro del obispo son cumbres difíciles son cumbres técnicas el fraile central el que me hizo llorar una montaña fabulosa adelante con los planes de turismo porque mientras más conozca la gente de nuestras maravillas yo creo que los escaladores y la gente que visita la naturaleza son mejores de por sí porque respetan y hacen y Juan Carlos adelante con este proyecto gracias por invitarme esto fue Foro Monta y Volcán Altar esperen el siguiente foro Volcán Cotopaxi hasta la próxima Foro Monta y es posible gracias a Petzel Ecuador Foro Monta y Volcán Altar contó con el apoyo de Club de Andinismo de la Universidad Central del Ecuador Crónicas del Caminante y Hostería Refugio Chihuac Monte Ecuador presentó Foro Monta y Volcán Altar en la producción Juan Carlos Veloz y Tatiana Proaño